Este verano, ven a descubrir el mejor oasis asturiano. Lo encontrarás en los acantilados de Verdicio. Las dunas de Verdicio, es un auténtico paraíso al lado del mar. Pero entra por Dios, no te quedes ahí. Este chiringuito de acantilado, como lo denominamos nosotros, ofrece actuaciones en directo, sofisticados cócteles y sabrosos platos que te ayudarán a disfrutar de la naturaleza de esta particular esquina de Asturias. Así que ya sabes, si necesitas relajar y huir de la rutina, ven a esta zona y respira los aires puros del Cantábrico. No hay mayor placer en este mundo que tomarse una cerveza fresca al terminar una ruta de senderismo.